La claqueta de toma uno abre y cierra para capturar todo lo que pasa en el mundo de la cultura y el entretenimiento. La lluvia no impidió el disfrute de la Feria Internacional del Libro, que a pesar del mal clima bogotano, cumplió con la agenda programada y permitió que destacados escritores presentaran sus libros, dieran conferencias y firmaran ejemplares a los miles de visitantes que llegaron a Corferias. Daniel Samper Pizano, con su humor característico, presentó ante un colmado auditorio y en compañía de Piedad Bonet su libro Camas y Famas, de historias de amor de personajes como Oscar Wilde, Catalina La Grande, Virginia Woolf y hasta Zlatan Ibrahimović. Muy frecuente que en estos personajes la mujer sea o mayor o poco atractiva o las dos cosas. Eso significa que no solo que el amor es ciego, sino que el hombre enamorado es tuerto. La escritora Laura Restrepo también hizo parte de esta jornada en compañía de Melba Escobar y Francisco de Ruh con su novela de ficción, Los Divinos, una historia en torno al aberrante caso de la muerte de Juliana Zamboní. Ellos crean ese lema que es tuti para fruti, fruti para tuti, con lo cual, a pesar de que suena infantil, como dice Melba, están expresando como una realidad muy honda, que es el compromiso de cubrirse la espalda. Quienes no alcanzaron a entrar a estos conversatorios, aprovecharon para comprar libros y visitar el pabellón de Argentina, invitado especial. Compramos la historia del peronismo, poesía, historia del fútbol argentino. Compré también la rayuela, los dos libros de Jorge Bucay, básicamente eso. Pero también de los miles de títulos que se pueden encontrar aquí. El pecado de Laura Restrepo. La trilogía de Santiago Posteguillo es sobre el tema de Roma, de la antigua Roma. Algo de que hemos vuelto algo de nazismo, como para aprender ahí. En esta feria hay libros para todos los gustos y no solo hay diversión de lectura, sino también caricaturas, tango y fútbol.